Boletos para el circo Los Hermanos Vázquez que iniciará funciones este viernes en el Coliseo. Lo único que tiene que hacer para participar en el concurso y ganar uno de los 10 paquetes familiares es enviar por mensaje de texto las siglas de nuestra estación KCS al 90900 y será acreedor a uno de los paquetes con 4 boletos para que vea Los Circos Hermanos Vázquez en el Coliseo de Denver a partir de este viernes.